En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas a tu pueblo en esta tarde. Amén. Aleluya. Nuestro primer pueblo aquí en este edificio. Yo vengo aquí a esta escuela, mi hermano Benjamín ha venido aquí, bastante de nosotros hemos venido aquí. Y sabemos que aquí no se enseña la palabra de Dios. Aquí jamás se alaba, se glorifica el nombre de Dios. Así que estas paredes y este lugar han sentido la presencia de Dios. Dios, estas paredes nomás han podido ver la presencia de Dios. Pero en esta tarde vamos a levantar nuestras manos, vamos a levantar nuestra voz hacia Dios, a Dios, y vamos a dejar que la presencia de Dios caiga sobre nosotros. Él es la razón que estamos aquí, Él es la razón que estamos aquí para alabar y glorificar su nombre. También andaré cercano que dice así. La única razón de mi adoración es tu, mi Jesús. Es el único motivo, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. El único amor es tu, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso. Y eres grande y tan esposo. Eres fuerte y vencible. Y no hay nadie como tú. Eres tú, eres tú, eres todo, poderoso. Eres grande y maravilloso. Eres fuerte y vencible. Y no hay nadie como tú. Eres la razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús. Eres tú, el único motivo. Eres tú, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. La única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Único amor es tu, Señor. Y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y maravilloso. Eres fuerte y vencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y maravilloso. Eres fuerte y vencible. Y no hay nadie como tú. Eres todo, poderoso. Eres grande y maravilloso. Eres fuerte y vencible. Y no hay nadie como tú. ¡Aquí hay un aplauso para nuestro Dios! ¡Aquí hay un aplauso para nuestro Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 me perdí, pensé que iba a llegar tarde pero mira, gracias a Dios aquí estamos pues es una lucha muy grande que llevamos todos y un esfuerzo pero sabemos lo que está pasando es para mejorar sigamos esforzándonos y no nos desanimemos este canto es para la honra y gloria de Dios la senda de mi señor caminaba yo cuando escuché una voz que habló mi corazón me dijo yo soy tu Dios y a ti te envío hoy a mi pueblo escogido a mi pueblo especial quiero que bendigas a mi pueblo con las buenas nuevas del santo evangelio que testifiques y cantes todas las maravillas que Dios ha hecho en mí y yo vuelvo a decir mi corazón y a la voz del Señor obedecer hoy vivo cantando y predicando anunciando buenas nuevas del santo evangelio precioso llamamiento precioso llamamiento de predicar yo no me avergüenzo de predicar yo no me avergüenzo no nos cansemos de predicar el evangelio hermanos sigamos adelante en el nombre de Jesús la senda de mi señor caminaba yo cuando escuché una voz y hablo a mi corazón me dijo yo soy tu Dios y a ti te envío hoy a mi pueblo escogido a mi pueblo especial quiero que bendigas a mi pueblo con las buenas nuevas del santo evangelio que testifiques y cantes todas las maravillas que Dios ha hecho en mí y yo vuelvo a decir mi corazón y a la voz del Señor obedecer hoy vivo cantando y predicando anunciando buenas nuevas del santo evangelio precioso llamamiento precioso llamamiento de predicar yo no me avergüenzo de predicar yo no me avergüenzo y yo no entresí mi corazón y a la voz del Señor obedecer hoy vivo cantando y predicando anunciando buenas nuevas del santo evangelio precioso llamamiento precioso llamamiento de predicar yo no me avergüenzo de predicar yo no me avergüenzo de predicar yo no me avergüenzo por tu presencia por un instante de tu amor por un deseo de tu gloria por un minuto nada más no importaría no importaría lo que tengas que pasar lo que tengas que esperar Por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un deseo de tu gloria Por un minuto nada más No importaría, no importaría Lo que tenga que pasar Lo que tenga que esperar Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Abre que duele Que me milita Que me espera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Abre que duele Que me milita Tengo hambre de ti Hable 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 de ti Abre los cielos Abre los cielos Sobre nosotros Nosotros Abre los cielos Abre los cielos, ayúdame, somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos Señor, ayúdame, abre los cielos sobre nosotros. Abre los cielos Señor, ayúdame, somos tu pueblo, somos tu viña, abre los cielos Señor, ayúdame. Amén. 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 Es el verdadero amor. Y si usted lo tiene, cuídelo. Porque ese amor perdura, permanece para siempre. doy gracias a Dios porque nos ha permitido estar en este lugar juntamente con nuestro pastor y el ministerio y toda la iglesia, verdad, de estar en este lugar para que aquí retumbe la presencia de Dios, aleluya de manera que los que vengan aquí hermanos puedan sentir algo extraño porque el pueblo de Dios ha estado aquí aleluya, gloria al Señor si usted se ha dado cuenta cuando usted llega a lugares donde se ha practicado brujería, maldad, se siente presencia mala, pero también así se siente en el lugar donde recibe el pueblo de Dios donde glorifica su nombre aleluya quiero cantar este canto, gloria al Señor yo tengo un nuevo amor aleluya alabes al Señor con mis hermanos aleluya gracias Señor yo tengo un nuevo amor mi corazón mi corazón me late sin parar al uno que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor y más que amor mi dulce amor mi dulce paz y más que amor yo tengo un nuevo amor y más que amor yo tengo ganas que me pedido hasta el final que ahora yo tengo un nuevo amor 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 el corazón me late sin parar y más que amor lo mismo que me ha dicho te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi cruz, sepá Señor, la iglesia de amor Amor, amor, amor Jamás sin una que me ponía en la vida Acuerdo que vengo a mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor, mi cruz, sepá Amor, amor, amor Su voz dulcísima en respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Por siempre yo lo quiero ser Jesús es toda libertad Y ahora no te calizaré o no De repetir esta locura Y ahora yo tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Amor, 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 amor Amor, 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 Señor, en el día en que te conocí Realmente he sido el hombre más feliz Por eso viajo por el mundo Diciendo a la gente que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes y que tú eres real Y aunque la ciencia te negue Estoy enamorado de ti, Señor ¡Aleluya! Yo creo que tú eres real ¡Aleluya! Oh, sí, Señor, aleluya Yo tengo un nuevo amor Que el corazón me late sin parar No lo que me ha dicho Te amo de verdad Jesús, mi amor Que más que amor me guste paz Oh, 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 oh Yo tengo un nuevo amor ¡Oh, sí, Señor! Jamás que me ha dicho Te amo de verdad Él creó mi vida Una razón para amar Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Oh, oh, oh Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Oh, 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 oh Jesús, mi amor Y más que amor Mi dulce paz Para la gloria del Señor a mis hermanos ¡Aleluya! Señor es MÚPLICA PYAMOS ¡Aleluya! ¡MÚPLICA ¡Aleluya! 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 ¡A płacen Estamos! ¡Aleluya! Amor al sol, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, eres Señor Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Señor, eres fiel y tu misericordia eterna Te adoramos hoy, aleluya Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, eres Señor Eres fiel y tu misericordia eterna Te adoramos hoy, aleluya, aleluya Te adoramos hoy, aleluya, aleluya, aleluya Fortaleza divina, iglesia está en este auditorio Y cantamos Fortaleza divina Y cantamos Fortaleza divina El miércoles lo cantamos en la calle 6 Y aquí estamos en la calle Cadena Y la cadena sigue Hermanos, gracias por venir Hermanos del ministerio Ustedes nos hacen sentir muy, muy felices Al decir, pues, si nos perdemos Preguntamos Amén Preguntando se llega a Roma Porque creo que estoy aquí Así que, vamos cantándolo Pueden sentarse hermanos Pueden sentarse Y sigamos dando gloria Sigamos preparándonos Sigamos preparándonos Para oír el mensaje de la palabra Sí Pueden cerrarlos todos Pueden dar tus manos Pueden dar tus manos Y cumpleaños Applaus Y nos reconocemos CostaGuardia Y nos reconocemos Pueden dar tus manos Y nos reconocemos Amén. 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 Un aplauso fuerte al Dios viviente y su nombre es, y su nombre es, un aplauso a su nombre, todo poderoso. Amén. Estimados hermanos, quiero dar muchas gracias a mi esposa por sus oraciones y cariño y compañerismo. Amén. Ella me dice, todo vas a Libia, no te apures, vamos adelante, en el nombre del Señor. Agradezco a ella y a Roberto Candelaria, mi cuñado, por sus oraciones también. Él se la pasa orando. Muchas gracias. Y hermanos, al estar aquí y mirar y ver así, se parecen algunos de mis sueños. Yo parezco que ya estuve aquí en algún lugar. Y quiero agradecer de lo profundo de mi corazón a todo el ministerio. Hermanos, mil gracias a todos los que nos han hecho. Gracias por ayudarnos y ayudar a la congregación, sus familias, muy respetuosos. Gracias. Gracias. Quiero agradecer a los músicos, a ellos y a otros. Quiero agradecer a Christy, a todos los Christy que han cantado bonito. Gracias por ayudarnos, a todos los niños. ¡Gloria a Dios! ¡Todos juniors! ¡Todos jóvenes! ¡En todas las torcas! ¡Todos jóvenes! ¡Gloria a Dios! Que gente tan amable, tan especial Somos ustedes hermanos Y yo a veces pues Siento que Los ofendo ya Con algún humor O trabajo O tarea Y todo ello Pero ustedes son más Sabios Y al sabio pocas palabras Gracias Por el amor El cariño que nos ofrece Amén Así que Quiero agradecer a nuestro Superveniente de Escuela Unical Su esposa Juan Pablo Cirvino Muchas gracias Por ayudarnos En todo Hermano Marco Presidente Baronín Su ejército Hermana Gala Y su ejército Permanente Hermano Gringo Salazar Y su ejército Permanente ¿Qué haríamos En ustedes hermanos? Un general Sin gente Pues no llega A ninguna parte Confiamos En Dios Sobre todo Pero Ustedes son la gente Que Dios Nos da Gracias Por todos Ustedes Una vez Me dijo El Señor Si yo te he dado Esta gente Con esta gente Tienes Si yo quisiera Darte otra gente Te la daba Así que Me cayó Así que Gracias al Señor Yo sé que No todos estamos Aquí todavía Pero tenemos Un buen grupo Y El miércoles Estábamos en la calle Y le dije A los hermanos Nunca habíamos tenido Tanta comunión Estábamos tan cerquita Uno del otro Y así vamos a estar Los invitamos Los miércoles Allá En el nombre del Señor Ya empezamos Nuestra escuela dominical A las 10 de la mañana Allá Y Tuvimos Pues La ausencia De muchos Pues que Algunos no Se animaron Otros No pudieron Otros Se durmieron Así que A la otra Adelante En el nombre del Señor Despierten Y vamos A la escuela dominical Y ya luego Nos preparamos Para ser aquí Agradezco mucho A nuestro hermano Mario Salazar Senior Por Concedernos Los instrumentos Gracias Muy 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 poderosos Muy poderosos Gracias Gracias al Señor Y mil gracias Por ello hermano No Mil dólares No Mil gracias Dios les pague hermano En grande En el nombre del Señor Que bien Que nuestros Pioneros Hermanos Están aquí Hermanos No se cansan Ellos Están Adelante Empejando El carro No se suben al carro Van empujando Dios les bendiga En grande Hermanos Y yo siento Cantar con ustedes Otro coro Otro coro Estén de pie Vamos a cantar otro coro Amén El que usted diga Hermano Víctor Cántele al Señor Y Vamos a prepararnos Para ir Un breve Mensaje Primera vez Que estamos aquí Como dijo Nuestro hermano Tito Pues el templo Hermanos No hace a la iglesia La iglesia Hace el templo Amén Gloria al Señor Así que Alábele al Señor Ahí Cierre tus ojos Aplauda Y cántele Un minuto Con todo el corazón Amén. 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 Un aplauso fuerte a Jesús Cristo, el Rey de la Gloria. Y gracias al Señor. Santo es su nombre. Aleluya. Vamos a abrir nuestros corazones al libro de Apocalipsis capítulo 21, 1, 2 y 3. Aleluya. Vamos, 1, 2 y 3. Apocalipsis 21, 1, 2 y 3. Y los músicos no se vayan ni el Face Team se vaya porque esto va a ser breve y luego vamos a cantar más al Señor porque en alabanza hay poder. En el canto hay poder. Aleluya. Amén. En Cristo. Amén. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Amén. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, Jerusalén, nueva, que desciende del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y el mismo Dios será su Dios con ellos. Amén. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Amén. Y amén. Amén. Levanta su mano derecha. Señor, bendice mi alma. Dígale, Señor, bendice mi alma. Bendice mi corazón. Abre mis oídos. Que pueda oír tu palabra. Que pueda almacenarla. En mi corazón. Sala a los enfermos. Sala a los perdidos. Rescata a los cautivos. Con la potencia de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Otro aplauso a Jesús de Nazaret. Que pueda ocultar, sentar y darle gloria al Señor. Amén y amén. Dios hace nuevas todas las cosas. Este es el tema que nos ocupa. Él hace nuevas todas las cosas. Así como en el principio el mundo estaba en un caos. Sí, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. No había vida. Pero Dios dijo, sea la luz. Y fue la luz. Ese es el mismo Dios que ha resplandecido en nuestros corazones. En donde había tinieblas, oscuridad. Ahora ese mismo Dios ha resplandecido en nuestros corazones. Para gloria de su nombre. Porque el enemigo quiere tinieblas para ocultarse. Pero Dios es luz. Y en él no hay ninguna tinieblas. Y dijo, yo soy luz. Y también dijo, la iglesia es luz. Estamos en sus manos. Otro aplauso de victoria. La luz en las tinieblas resplandece. Y esas tinieblas se van disipando. Se van acabando. Porque él viene del cielo con su nueva Jerusalén. La ciudad de Dios. Y esa ciudad desciende de lo alto. Entonces Juan, el teólogo. El amigo de Cristo. Ya viejo. Veterano. En sus noventa y tantos años. Él dijo, vi un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Así que, si los jóvenes ven bien sin anteojos. Los viejos también vemos bien espiritualmente. Porque él es nuestra luz. Si apagáramos esta luz. Este auditorio se pusiera negro. Pero es la luz bonita. Mire que radiante. Y así podemos vernos. Hasta donde está el hermano Alvarado. Hasta donde está el hermano Cano. Fíjese bien. De otra manera no pudiera ver ni mi mano. Así es la luz del evangelio. Vosotros sois la luz del evangelio. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Para que vean vuestras obras buenas. Y glorifiquen a vuestro Padre. Que está en los cielos. No andamos en tinieblas. Sino en luz. No ande en tinieblas. Ande en la luz del evangelio. La luz de Cristo. Dice que él vio un cielo nuevo. Este cielo que vemos. Azulado. Negro. Estrellas. Sol. Luna. Dice la Biblia que pasará. Se enrollará. Se enrollará. Como un vestido. Como una cortina que corre. Y aparecerá. El cielo nuevo. Y la tierra nueva. Donde mora la justicia. Mora el pecado. El mundo está puesto en maldad. En pecado. Por eso hay tanta enfermedad. Males y guerras. Y rumores de guerras. Por eso esto pasará. Al olvido. Se acabará. Por eso se abrirá la cortina. Y aparecerá. Y aparecerá. El Señor. Jesucristo. Y viene. Por una iglesia. Por una iglesia. Si. No hemos alcanzado todo. Todavía. Esto no es todo. Vamos. Vamos. Progresando. Aleluya. De. La calle. Cinco. Y Waterman. Aleluya. A la calle. Seis. De las seis. A la esperanza. De la esperanza. A las seis. Pero también. Nos estamos. Subdividiendo. A este lugar. Nuevo. Para nosotros. Nuevo. Y ya están. Haciéndonos. El estacionamiento. Sin pagarles. Un dinero. Si. Ya. El community center. De. Colton. Está listo. Ya nos lo hicieron. Aleluya. Porque el Señor. Sabía. Que la iglesia. Fortaleza. Divina. Iba a necesitar. Estos lugares. Otro aplauso. Gustav. mm. Мonto. Todo está listo. Amén. Cuando San Pablo. Evangelizo. Asia Menor. Ya Roma. Había. Pasado. Por ahí. Y había hecho. Todos los. Caminos. Grandes. Buenos. Y Pablo. los utilizó ya estaban hechos, Pablo no tuvo que edificar porque ya estaban hechos así el Señor nos ha preparado auditorios estadios community centers para pasar adelante y así en el nombre del Señor aquí están las mentes y las manos de los que edificarán el templo en la calle 13 en el nombre del Señor donde no vamos a pedirle permiso a nadie para comenzar ni para cerrar en donde vamos a tener que rentarlo a otros para bodas y cultos sectoriales distritales nacionales en fin de gloria a Dios vi vi cielo nuevo y tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es así que hermano gracias por entender por la comprensión por la comprensión que nos tienen por esos acuerdos que tenemos de edificar y mientras tanto movernos y ya hermano se va a cerrar el contrato de acá esperanza y esos dineros van a estar bajo tres firmas la asamblea el distrito y la iglesia local según nuestra constitución así es para que no ganen para otro rumbo para que no ganen para otra bolsa para eso es para que todo se invierta para lo que se vendió para la construcción de nuestro templo en la calle 13 gloria a Dios así es hermano y dice y yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén nueva no la antigua yo he ido a Jerusalén en Israel tres veces y me cansé de ver ruinas de ver piedras volteadas al revés de ver edificios totalmente destruidos claro es una historia claro es bendición las piedras hablan pero hermanos ese no es nuestro lugar nuestro destino dice que esta ciudad viene descendiendo y desciende del cielo de Dios si dispuesta como una esposa ataviada para su marido vimos a Chris y a Jan vestidos de pie a cabeza y el cortejo también muy hermoso los felicito los felicito y les agradezco a todos por ayudar y el ministro no se diga perdón quiero hacerlos reír amén y todos los ministros que ahí estuvieron hermanos ¿por qué? porque era una boda la novia amén vestida hermosa blanco su vestido el novio también como capitán marino listo y Cristo es nuestro capitán gloria a Dios y nosotros somos la iglesia somos su novia somos su esposa por decirlo así y donde está la esposa está el esposo donde está el esposo está la esposa ¿verdad hermana Oma? así que ¿dónde está Chris? ¿dónde está Jen? ¿dónde está Jennifer? ¿dónde está Chris? amén ¿dónde está Sister Diane? ¿dónde está Brother Jacob? ¿dónde está hermano Mario? ¿dónde está hermana Bárbara? y así sucesivamente lo digo hermanos para certificar lo siguiente que la iglesia pertenece con Cristo ahora estamos a la batida la iglesia es la esposa de Cristo él es el esposo y donde está el esposo está la esposa y él está aquí con nosotros ahorita amén ¿dónde está la iglesia? ¿dónde está el Señor? amén pero no vamos a estar aquí en esta casa vieja para siempre amén viene por nosotros aleluya hermanos y nos quitaremos este cuero esta cara estos huesos esta carne como quien se quita el saco y los zapatos y se quedan aquí nomás le decimos gracias cara ojo nariz y cuerpo gracias me voy con él me voy con él aleluya aleluya gloria Jesús y nos iremos cantando iremos glorificando el nombre del Señor amén nos seguiremos al canto del coro celestial vestidos de blanco que simbolizan las obras justas y buenas de los santos de Dios amén y otros pues hermanos las vírgenes hombres y mujeres se unirán al coro celestial cantando alabanza al Señor por eso algunos no se casan porque van a pertenecer al coro celestial pero no tenemos que pertenecer al coro hermanos con tal de estar en la puerta con eso tengo gloria al Señor nomás hermanos una esquinita allí aleluya que se cierre la puerta atrás y estar con Cristo mejor me deshundí en tu sacrio que mil fuera de ellos escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios y habitar en los cobrados de maldad porque soy escudo y me deseo a Dios gracia y gloria de la Jehová y lo quitará el bien al que me impedí la banda que va de los ejércitos dichoso el hombre dichosa la mujer dichosa la iglesia que en ti confía si lo cree póngase los pies y le dé gloria que le dé gloria a rezar la calle de aquí abajo cantó él hace nuevas todas las cosas él hace nuevas todas las cosas pueden sentarse nosotros tendremos un cuerpo nuevo un cuerpo angelical semejante al de su gloria ya no habrá más muerte clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron aquí todas son hechas nuevas porque dios hace nuevas todas las cosas sí porque este cuerpo viejo que usted tiene el hombre viejo no entrará dice la biblia carne ni sangre hererará el reino de dios pero los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron sino que juntamente seremos arrebatados para estar con el señor para siempre gloria a su nombre el que tiene esta esperanza en él se purifica así como también él es limpio ahora somos hijos de dios no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos como él es por lo tanto iglesia del señor consolado los unos a los otros con estas palabras otro aplauso al que vive y reina los enojones no entrarán ese es el otro tema los pelioneros no entrarán los cejudos no entrarán los matones no entrarán quiénes más demás los cobardes los inquéritos mentirosos idólatras pandilleros todos que ya dije hechiceros y todos los ceros al lado izquierdo somos cristianos cristianos verdaderos amén y no pasajeros somos eternos con cristo nuestro dios a su nombre a su nombre gloria sí él hace nuevas todas cosas y lo estoy diciendo porque es palabra de dios para que todo aquel que cree no se pierda más tenga vida eterna y si tú has llorado dios limpiará toda lágrima de tus ojos con su pañuelo amén dios se enjugará tus lágrimas imagínate quién dios dice que llora es bueno llorar en las buenas y en las malas es bueno llorar porque no habrá entonces más llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron se fueron aquí el tabernáculo de dios con los hombres y morará con ellos dios morará en persona lo estaremos viendo lo estaremos saludando hoy está en espíritu pero esa vez estará ya corporalmente presente como quien dice yo lo puedo tocar gracias señor aleluya 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 y el himno de Pablo me dice y lo besaré gloria a todos hoy usted lo puede alabar hoy usted lo puede sentir hoy usted lo puede abrazar es una hermana es un hermano es un niño es un joven usted lo puede a tocar porque dios mora en nosotros dios vive en nosotros otro aplauso al señor estemos de pie y damos gloria de gloria saluda a una hermana hermana saluda a un hermano hermano salúdelo y toque a Cristo toque a Cristo porque ahí está el señor porque ahí está él toquelo toquelo amén y amén en el nombre del señor amén gloria monos hermanos oremos señor gracias por tus siervos que te aman gracias por tus siervos y sus esposas señores que te aman y te sirven gracias por tu pueblo gracias por la comunión de tu espíritu gracias que no hay división no lejos sea gracias señor que tú coronas de favores y misericordias a tus hijos tus siervos tus apóstoles tus profetas gracias señor tus ministros tus jueces gracias señor bendícenos ayúdanos en el nombre de Jesucristo señor así bendice a la iglesia bendice a la iglesia en general preisting musicians músicos coro vamos a cantar vamos a dar gloria a Dios amén yo quiero que usted hermana agarre una hermana y la traiga al altar hermano usted agarre un hermano y agárrelo de la mano y traigalo al altar vamos a unirnos vamos a unirnos y nuestros ministros ungidos con el poder de Dios van a orar por ustedes van a orar por ustedes sí en el nombre de Jesús hermanas una hermana hermanos un hermano sí en el nombre dejen un espacio entre medio para que pasen los ministros pasen sí dejen un espacio entre medio para que pasen los siervos de Dios señor bendice este lugar aquí está tu iglesia bendice este pueblo aquí está tu iglesia aleluya aleluya sí señor ayúdanos ayúdanos en el nombre de Jesús señor no es fácil el trabajo 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 no es fácil no es fácil el trabajo busca Dios busca Dios Busca a Dios Busca a Dios Busca a Dios Busca a Dios Ora por tu hermana Ora por tu hermano Ora por tu hermana Ora por tu hermano Sí, ora por tu hermano, ora por tu hermana, sí, abraza a tu hermana, abraza a tu hermano, ora por él, ora por él, seguimos cantando, seguimos alabando en nombre del Señor. Dios hace nuevas todas las cosas, Él nos hace nuevos a todos nosotros, sí, Él hace nuevas todas las cosas, Él amo la gloria y la honra al que vive. Ora por la iglesia, ora por nosotros, deja que Dios te bendiga ahí en tu casa, deja que Dios te bendiga ahí en tu hogar, ahí en tu trabajo, y alaba el nombre del Señor. ¡Ala vale! ¡Ala vale! ¡Ala vale! ¡Ala vale! ¡Ala vale! Bendice Señor a los músicos, bendice a tus hijos Señor, dales esa gracia, dales esa bendición que necesitan. Dales esa bendición que necesitan en el nombre de Jesucristo, oca señora de sus hijos, oca señora de sus hijos, santo, 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 santo. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amén hermanos vamos a bailar un rato vamos a saltar un rato amén en el nombre de Jesús 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 amén este corito es este corito es no se vayan hermanos vamos a bailar vamos a saltar vamos a brincar de gozo, de alegría de poder aleluya porque este coro aleluya es para alabar el nombre del Señor con alegría con poder con virtud entre el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!